Sacobeo 2010 Lobelle de Santiago superó a Caja Segovia por tres goles a dos en un partido en el que los de Tomás de Dios adelantaban a los cinco minutos con un disparo de Aicardo. Ya en la segunda mitad, a los seis de la ranudación esquerdinha, al contragolpe empataba el encuentro para el equipo de Jesús Velasco, que se adelantaba en el marcador por primera vez en el encuentro en el ecuador de la segunda mitad. David, tras un rechace a tiro de Sergio, colocaba el 1-2 y las sorpresas saltaban en multiusos Fontes de Osar, pero Lobelle reaccionaba en los últimos cuatro minutos. Primero Alemao de penalti, tras una mano de Aitor que decretaron los árbitros, convertía al tanto del empate. 2-2 y un minuto después, fíjense qué jugada del conjunto santiagués. Tras la ocasión de Jason para el Caja Segovia, el equipo de Tomás de Dios salía al contragolpe y la combinación entre Raúl Campos, David y Rafael se materializaba en el 3-2, que mantiene al Sacobeo 2010 Lobelle de Santiago en la segunda plaza a un solo punto de liderato, mientras que Caja Segovia sale de las ocho primeras plazas. Gracias. 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 Gracias.